De mis decretos de Dios, de mi manera de ser, de mis ansias y mis cuellos, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis cientos y mis risas. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que lo que me gusta o no me gusta en este mundo, que sabe nadie, que lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo su venera como un mutio, y no hago caso y yo me río y me pregunto. Que sabe nadie, que era yo misma muchas veces, de mi miedo, ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de boquillo en mi corazón De mis grandes mis últimos deseos ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Aquello que me preocupa Es que no me deja dormir De lo que mi vida busca ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Porque doy siempre el alma Cuando me pongo a cantar De porque mi carcajada ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta en este mundo ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero o no prefiero Lo que me gusta o no me gusta en este mundo ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta en este mundo ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta en este mundo ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta o no me gusta en este mundo ¿Qué sabe nadie? Nobody Помienzy Lo que년 en este mundo ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta o no me gusta o no me gusta en este mundo Gracias.